Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo más para el canal. En esta ocasión estamos en otro nuevo vídeo más relacionado con Brawl Stars y muchos me habéis pedido en los comentarios que reaccionase a cosas, ¿no? A aperturas, otros que hiciese, por ejemplo, series en supervivencia, otros que reaccionase a Kunami, no sé quién es Kunami, lo he buscado aquí en el YouTube y no me sale, a lo mejor es que el nombre no está bien puesto. Y el otro era JKBrowseStars, este canal sí que yo lo había visto alguna vez pero nunca me había parado a ver sus vídeos del todo, ¿no? Dicho esto, chavales, la idea que él tiene es muy original y me gustaría hacerlo con la comunidad española que todos vosotros me mandáis clips en un correo electrónico que os voy a dejar aquí abajo en la descripción y yo haré vídeos de este estilo, ¿no? Aparte, voy a seguir reaccionando a bastantes canales de Brawl Stars que hagan mejores momentos o vídeos de este estilo, ¿no? Dicho esto, he elegido este vídeo que hace, yo que sé, el otro día o antes de ayer me lo empecé a ver y yo que sé, llevo dos minutos así y está bastante bien Me moló, así que yo voy a intentar ser lo más, no sé, lo más sincero posible a la hora de reaccionar si algo no me impresiona tampoco me va a poner, joder, loco, increíble, o sea, la puta hostia, ¿no? Bueno, lo que salga, sale, ¿no? Encima sin 2.0 pues no es lo mismo, pero como no voy a enseñar la cara pues se hará lo que se pueda, ¿no? Dicho esto, chavales, empezamos con el vídeo Vamos a ello Venga, empezamos Venga A tomar por culo Este vídeo lo había visto Si es el original, sale una pava que se quita el sujetador, ¿sabéis? En la tele, en el bar Y se vuelven todos locos Está guapo, está guapo Veamos el genio lo que hace Vale, sigue con la partida Está jugando mucho ahora, el otro genio tiene ulti Venga, a tomar por culo, loco Seguimos, balón Madre mía, se la va a marcar, seguro O sea, es gol seguro No creo que le mate la Selly, ¿no? Gol, madre mía, vaya jugadita, loco Me hicieron a mí una parecida una vez Y llora, la verdad es que llora Venga, el Fran A tomar por culo, pero me tengo la final No está mal Seguimos con Darryl Todos detrás de él Todos locos Boom Y gol Fácil, claro Claro que fácil Vale Supervivencia Tenemos aquí al señor general Vamos a ver qué es lo que hace Boom Los vamos a dar a todos Míralo Qué cabronazo, loco Se la marca, ¿sabes? Si el otro era un random Se hubiera quedado loco, ¿sabes? Venga, Morty Tiene la pelotilla Boom Va a meter el gol Míralo Fácil Fácil, fácil El Fran está llorando Y el Crow también En el primo hacen lo mismo Hacen todo lo mismo Y va a volver a meter el gol Madre mía Venga Están aquí todos En supervivencia Eso es lo más normal Del mundo Hacer team Supervivencia Es el modo Para hacer amigos No va a lo que Se han puesto todos Contra él ¿Sabes? A Adrián Tano Le llamaban ¿La va a liar o no? Tiene pinta ¿Eh? Boom Tomar por el pueblo Otro menos Dos helis Tiene menos pida Adrián Tiene ulti Ya, a ver Con todos los que eran Y acaba el vivo Al final ¿Sabes? El pobre chaval Todos contra él Y al final Su huevo Loco Ya, a ver Seguimos Estamos en Atrapajemas Cinco segundos Y ojo No ha pasado ¿No? No ha pasado nada ¿No? Digo Ya veis loco Pues ¿Remontará o no remontará? Tiene todas las rosas Pero ya sabéis que está Boom Boom Ya veis loco Se la van a llevar Porque encima La se ha pillado El poco Todo gracias al cactus Loco Fiesta, fiesta Party, party Que buena Loco Si es que en este juego Hay Hay peña Que son unos máquinas De verdad Estamos en Asedio Nina Nina está peleando Porque no Entre La Penny 23 Van ganando Buah Y lo empata justo Loco Por el cañón ¿Sabes? Venga Frankie Está aguantando Ahí bien Aparece ya el equipo Míralo Nada Va a meter seguramente Ahora De coche ¿No? Pues no Ahí tenemos otra vez A Frank Loco Que después de lo que ha aguantado Siga ahí peleando Y Y va a meter El loco Un segundo Loco Hashim Loco Eres el puto Amo Seguimos Balón Pues nada Se ha regalado Se ha un poco Laleado el vídeo Pero Madre mía Loco Yo creo que la están buscando Loco Se han besado Y todo ¿Saben? En el choque ese Tenemos la Piper Pum Te vas fuera Vale chavales Esto es Es lo que puede pasar Cuando Cuando lo ves en Youtube A ver Vamos a volver a pasarlo Lo siento chavales A ver ¿Por dónde íbamos? Íbamos por aquí ¿No? ¿Vale? Eso ya me lo he perdido Vale Ahí se ha regalado el Col El Col es que tiene una ulti Y como te pegue Todas las balas Con lo que quita Puede ser Tomar por el culo Crow La salva Pum Me voy a tomar por el culo Ya ves Ahora aparecerán todos Y no meterán gol Bueno Pues si me tengo ya No me jodas Loco Madre mía Tío Lo mejor es la que ha fallado El Pavo Ya se podría haber acercado Un poquillo más Además con el Dynamite Vale Se las hace todas El Primo Madre mía La paran otra vez No me jodas Tío Ahí va el Crow Ahí estamos Si es que ha tenido Que venir a salvar La partida El Crow Tanto Primo Tanto Primo Y los dos no han hecho nada A ver Que pasa por aquí Tenemos Anonymous Entonces Asedio Van 43 44 Va a pasar con el Invisible Y le va a hacer caquita A tomar por culo Ya a ver Si es que Les ha quedado un 10% En una tirada de nada ¿Sabes? Es una locura El El León ¿Sabes la fuerza 10? Boom Ya a ver La que está esquivado Justo Justo Parece que sí O sea Que lo mismo se esquiva Otras Se la va a volver a hacer Yo creo que igualmente No le daba ¿No? No le daba ¿No? Pero bueno Sus huevos Luego Sus huevos La verdad Supervivencia Selly Dina bien enfadado Ya por ahí No Que no quiero hacer team contigo Vale Otra vez lo mismo Seguro que se la va a volver a hacer ¿Sabes? Dina es hacer un montón De esto ¿Sabes de team? Por cierto No veas ¿Sabes? A ver No es nada del otro mundo Es que va a ser una ulti De la serie Pero justo ¿Sabes? En el momento Es un huevo Loco Ya a ver Tan guapos los videos De este pavo ¿Eh? En verdad Con los clips Que le van mandando Y se la iba a meter Encima Claro Escoret Spongy Escoret Vale Tenemos aquí A dos personas Haciendo team Madre mía Si que la Selly Está muy frota Caran Caran Tenemos a los dos defensas Ahí Está Piqué Y Sergio Ramos Pero no va a ir de nada Con Álvaro Madre mía Es que Esos goles Yo no los puedo hacer Loco Madre mía Con la peña Loco Por favor Bull acuesta Té Loco Y no te levantes Es más Yo que tu borraría El juego Ya de hecho Bato lanzado El bull Para ir Ya tiran la ulti Acabaran con él Entre los dos Y ahora ¿El tuyo? Míralo ¿Y ganan? Si Justo Ha aparecido ahí En las pizas de arriba Ya ves Loco Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Por acá Hanile pro Madre mía Tanta defensa Para que después Se la metan propias ¿Sabes? Pero bueno Yo también me he metido A un gol en propia No puedo No puedo juzgar Madre mía Pensaba que le iba a dar a la caja Pero le ha dado Madre mía Loco He gustado Que me dejéis más vídeos Para los que reaccione O canales De Brawl Stars Que hagan este tipo de vídeos Recordad Que estaría bien Que todos me mandaseis Vuestros clips Que os hagáis Ya sean balón Sean atrapajemas Lo que os digo Remontadas Cosas así Graciosas Lo que sea Yo los editaré De un estilo así Y haremos como una cosa así Pero Española ¿No? Lo dicho Si os mola Espero que lo votéis Con vuestro me gusta No olvidéis compartirlo Y nos vemos En el próximo vídeo